¿Qué es Miguel Ángel Herrera? Te doy nuevamente la bienvenida a estos diálogos del corazón. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera. Quiero confesarte que esta es una sesión no planeada. De hecho, no pensaba realizarla este día. Sin embargo, en la mañana, después de realizar mis actividades que regularmente hago día a día, empezó a retumbarme algo en la cabeza una y otra vez. Y he estado tranquilo y siento el impulso de hacer esta sesión para quedar en paz. Quiero hablarte de la fe. Y todo surgió porque estando leyendo, me cuento con una frase que dice Todo lo puede aquel que tiene fe. Sin embargo, sigo leyendo el texto y también dice Tengo fe, pero dudas. Ayúdame, Señor. Entonces, se me mueve todo porque yo recuerdo en la historia de mi vida, desarrollando estas actividades, que he pensado que soy una persona de fe. He sido muy persistente. Y durante cerca de 18 años, me he mantenido firme, firme, realizando diferentes sesiones o actividades que pueden beneficiar a las demás personas. Sin embargo, también me doy cuenta que he sido persona de fe cuando todo está bien. En general, las mayores facetas que he vivido en esta organización, en la Unión, han sido buenas, han sido generosas, de alegría y demás. Y yo me he sentido como una persona fuerte y firme en la fe. Sin embargo, cuando ha habido tempestades, me doy cuenta, es cuando las dudas me han invadido y especialmente los miedos han aparecido. Entonces, estando leyendo, pues recordé aquella parábola que dice la Escritura, en cual los apóstoles iban a cruzar en las aguas. Después, el Señor Jesucristo iba dormido y se encontraron con una tormenta que estaba arreciando, se hacía fuerte y movía la barca de un lado a otro. Te quiero comentar algo que no dice la Escritura. Pedro era pescador y él conocía de las aguas y él conocía y sabía de las embarcaciones. Es decir, no era una persona que fácilmente se asustaba con los movimientos de intranquilidad de los vaivenes, de los vientos o de las aguas, o incluso de las tormentas, porque es un hombre que está relacionado con esto. Sin embargo, ¿de qué manera se veían estas aguas? ¿Qué tan fuerte estaban ocurriendo los acontecimientos del momento? Pienso que era una tormenta bastante fuerte, que ellos corrieron asustados a despertar al Señor Jesús y a implorar la ayuda, cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta, acalla a los vientos y estos cesan, y se hace una tranquilidad tan grande que los apóstoles se atemorizan de aquel acontecimiento. Bueno, lo que yo quiero compartirte específicamente tiene que ver con la fe. Efectivamente, la fe es algo muy poderoso que nos ayuda a ser sólidos, a estar firmes y a resolver diferentes conflictos. Si tú te asomas en diferentes pasajes e historias de diferentes personas que fueron de fe firme, puedes ver cómo van consiguiendo sus objetivos y cómo la intervención del Señor se hace presente en sus vidas o en sus obras que ellos están realizando para lograr los objetivos que han trazado. Sin embargo, no por ello no vamos a tener dudas. Digo, es algo normal, somos seres humanos. Cierta ocasión dentro de las Escrituras hay un pasaje donde había un niño que estaba poseso y que al parecer los apóstoles no habían podido expulsar a esos demonios que invadían a este niño y entonces llegó Jesús. Jesús le dijo al padre del niño que si él tenía fe, todo lo podía realizar. Es ahí donde me crucé, donde al leer decía este Señor, pues, sí, Señor, yo tengo fe, pero dudas, ayúdame. Pues había visto a su hijo tan mal y dice la Escritura que brevemente el padre narraba lo mal que le pasaba al niño. Entonces Jesús le habla con firmeza a los espíritus que tienen invadidos a este niño y salen del cuerpo de él. Pero lo que a mí me corresponde compartirte en este momento es cómo cuando tenemos dudas nuestra fe parece que se apaga. Nos llenamos de miedos y no vemos claras las cosas y hasta nos olvidamos del poder que tiene Dios. Este es el caso de lo que ocurre con los apóstoles que van con la vaca, van al lado del Señor y tienen miedo por estar atravesando una tormenta. Posiblemente tú tienes miedo cuando se presentan dificultades o cuando no encuentras la salida o la solución pronta a una situación. Posiblemente el miedo se acrecenta cuando el tiempo que tú estás viviendo esta situación de dificultad va creciendo, es decir, cada vez es más y más tiempo y no ves una solución. Posiblemente las dudas te hacen presa de tal manera que la fe se va apagando o se disuelve totalmente y te encuentras como una persona sin fe. Y me confieso, creo que es lo que ha ocurrido, que en momentos me he sentido sin fe. Sin embargo, otra parte de aquel pasaje que te estoy mencionando de los apóstoles en la barca, perdón, no de los apóstoles en la barca, voy a cortar esto. Sin embargo, hay una parte en el pasaje de la Escritura cuando Jesús fue a ayudar a este padre que tenía a su hijo poseído por unos espíritus, los apóstoles le preguntaron a Jesús que por qué ellos no lo habían podido hacer. Lo cual quiere decir que el padre tenía fe, el padre del niño. Los apóstoles tenían poder, sin embargo, no habían logrado el objetivo. No habían conseguido expulsar a estos espíritus. Y Jesús les dio la respuesta a estos apóstoles porque les mencionó, hay situaciones o momentos, refiriéndose a este niño, hay espíritus que sólo pueden ser expulsados a través de la oración o alimentados de la oración o aplícalo como acomoda para ti. Entonces, se tiene la fe, se enfrenta a situaciones a veces de dificultad o de grandes dificultades, pero si tú no alimentas esta fe, esta fe se empepeñece o incluso se puede apagar. Si tú atraviesas un problema, tú necesitas hacer la parte que a ti te corresponde. Puedes tener fe en Dios y sabes que Dios es todopoderoso y que Dios te va a ayudar y resolverá de la mejor manera la situación que está ocurriendo, pero hay una parte que tú tienes que realizar. Es el caso de los apóstoles. Sabían que podían hacerlo porque Dios les había otorgado el poder para hacerlo, para expulsar espíritus. En otros momentos de la Escritura podemos leer que ellos anduvieron por ahí y expulsaban demonios y hacían grandes obras. Sin embargo, con este niño en particular no lo habían logrado, incluso les había dado una buena azotada. Y es que ellos necesitaban, como les dijo Jesús, oración. Entonces, englobando lo que te he dicho y transmitiéndote el mensaje que quiero compartirte en este día, es, está muy bien cuando tenemos fe, pero está mejor cuando alimentamos esta fe. Porque si la fe no es alimentada, pueden venir situaciones a las cuales no estamos preparados, pueden ser diferentes y entonces puedes ver que la fe se puede hacer pequeña o parecer que no tienes fe. ¿Crees en Dios? Eso es muy bueno. ¿Crees que Dios es todopoderoso y todo lo puede lograr? Eso es mejor. Pero falta que tú hagas tu parte. Dios hará su obra, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Y lo tuyo es, haz la oración, alimenta tu fe, fortalécete en la fe y toma las acciones pertinentes, porque si no tomas las acciones pertinentes, entonces, ¿cómo se van a dar las cosas? ¿Estás a punto de perder tu casa porque tienes deudas o porque no tienes dinero? ¿Sabes que Dios es capaz de obrar en grandes milagros? Eso está muy bien. También debes saber que Dios te dio grandes habilidades para ti y que tú no puedes quedarte sentado esperando a que algo ocurra o que mágicamente se solucionen las cosas. Tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que ir a hablar con los deudores y negociar o pedir oportunidades de pago. Tú tienes que ponerte en una búsqueda de trabajo, de mejores ingresos para que tú resuelvas la situación en la que has caído por la cual estás perdiendo una casa. O tienes un problema con tu pareja, tu pareja te está abandonando. Bueno, hay una razón por la que te está abandonando. No tiene que ver con la fe. Quizá tienes mal carácter, quizá no cuidas a tu pareja, quizá obras de una manera equivocada con tu pareja. Entonces, si tienes fe en que Dios te ayudará, que se arreglará tu relación por lo que se te está presentando, está muy bien que tú tengas fe, pero estará mejor que tú hagas tu parte, que le pidas perdón a tu pareja, que entres en acción con las obras que a ti le corresponden y no sólo eso, que te propongas cambiar y ser una mejor persona para que quites aquellos defectos o vicios que tú tienes y ayudes a mejorar la relación. Entonces, Dios obra y obra en los casos de extrema necesidad y no sólo eso, siempre está obrando, pero necesitamos actuar en las situaciones que nos ocurren. Si tienes miedo, no eres la única persona que tiene miedo. Los apóstoles tuvieron miedo. Pedro era de un carácter fuerte. Pedro vio al lado del Señor grandes obras, maravillosas obras. Y aún así, en el momento de la pasión, él negó al Señor porque tuvo miedo. Porque como humano sintió amenazada su integridad, tuvo miedo de los martirios que estaba ocurriendo con nuestro Señor Jesús y entonces él negó al Señor. Después fue diferente porque el Señor obró en él. Un Pedro que tenía miedo en proclamar que Jesús era el Salvador, en aquel momento después de la muerte de Jesús, en lo que conocemos como el día de Pentecostés, él fue capaz de hablar ante una gran multitud y dice la Escritura que se llegaron a convertir más de tres mil. ¿De qué manera habló Pedro? Pues fue de una manera tan sólida, sólida y contundente que convirtió a otras personas. Pero él hizo su parte, porque si tú lees la Escritura, antes del momento de Pentecostés, los apóstoles estaban aguardados en una habitación. Y ellos habían estado orando, ayunando, proclamando, orando al Señor mucho tiempo. Ellos sabían que algo se aproximaba porque el Señor había hecho una promesa, pero no sabían que era. Y también dice la Escritura que estuvieron ahí un tiempo, aguardando, orando, probablemente animados por Mamá María, y ocurrió lo que estaba esperando. Y es posible que ellos hayan orado durante nueve días. Y estos días que estuvieron guardados, orando, tuvo una manifestación posterior. Entonces, si tú te das cuenta, ellos necesitaban algo, dones, habilidades, para desarrollar la misión que tenían encomendada, que era su evangelización. Y antes de que eso ocurriera, se aguardaron en una profunda oración. ¿Tienes algún problema? Sumérgete en oración. ¿Tienes alguna necesidad o quieres que el Señor obre algún milagro para ti? Está muy bien que tengas fe. Está muy bien o estará mejor que te pongas en acción. Haz oración, haz tu parte de recogimiento y de entrega con el Señor, y haz lo que te corresponde hacer. Es decir, ve en búsqueda de lo que necesitas para resolver el conflicto. ¿Tienes un familiar que tiene una enfermedad que está muy grave y que se amenaza a su vida? Aplica perfectamente. Pide al Señor, ora por esta persona y ponte en acción. Ve a buscar a un médico. Y quizá en el camino encuentres a un gran médico o te lleves alguna sorpresa. Te agradezco de verdad el tiempo que dedicaste a este espacio. Como te mencioné en un principio, pues no esperaba hacer algo. Espero haya quedado bien, o sea, de tu agrado. Y más que nada, cumpla su objetivo y te deje el mensaje pertinente para ti. Me despido, enviándote un fuerte abrazo. Si tú quieres, si Dios lo permite, nos vamos a volver a ver muy pronto. Recuerda dejar comentarios o hacer comentarios en relación a esta sesión. Si tú retroalimentas, si tú solicitas, sabré por dónde ir. Si tú no hablas, no sé exactamente por dónde ir. El Señor nos guiará. El Señor nos dará paz. Y el Señor nos llevará por dónde vamos a caminar. Que Dios te bendiga. Bye. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, dejarías de bendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Amén.